Hola, muy buenas chavales, hormiga comentando, aquí estamos en el capítulo número 8 En el capítulo número 8 de la serie de Dead Island Aquí está mi colega Chovita, hace el saludo ¿Qué pasa? Y vamos a seguir aquí las putas alcantarillas que ya me tienen hasta las narices la verdad Y... no me acuerdo muy bien de a dónde se supone que vamos Vamos, ya lo iremos viendo Pa'lante, ¿no? Pa'lante Hay que volver al ayuntamiento, creo que era Estoy oyendo zombies No sé dónde Ah, sí, mira, aquí hay uno Ahí va, mira, encima uno de los que explotan ¿Dónde está Chovita? No, que ni nada, es que había oído un boquetillo Digo, decía, pero no Me han mentido otra vez No te he oído nada, ¿eh? ¿Me oye bien? No, solo te oigo por un casco, tío A ver A ver si se va a desconectar un poco el cable o algo Hay que ir a lo... A ver, habla ahora ¿Está bien? Sí, ahora, ahora Ahora, 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 sí Pero un cable o algo, ¿no? Sí, no sé Venga, vamos Venga, Maldi Sí, mira, aquí hay zombies ¿Les damos a palos o qué? Bueno, bueno Me voy a darle el fondo Toma Toma, chulo A ver Le lanzo una piedra Una piedra O una granada Una piedra A ver ¿Habla, chuvita? Hola, hola, hola Bueno, espérate Que es que yo... ¿Escucha bien? Ahora te oigo solo Ahora te oigo solo Por el otro micro Por el otro, tío Qué puñetas ¿Qué ha hecho, tío? Madre mía Ah, no, no, no Vale, vale Es que yo qué sé, tío Esto es una rayada ¿Está bien o no? Sí, tío No, es que como ahora No está fallando nada, tío Pues me rayo Ya ves Claro que ha sido Que ha pillado ya la play, bueno Sí, tío Pero raro, raro Bueno, es que hay Están las interferencias De fondo, de rigor Eso sí No se paran ni pa' Dios Cáete al agua, hombre Y ahógate en tu mierda ¿A dónde vas pa' arriba? Ahí hay algo seguro, ¿no? No la tampoco Ah, mira, hay una puerta Ah, me voy pa' arriba Te voy a seguir pa' variar 120 100 pavos Hay un zombi Me voy a matarlo Oh ¿Y esto? Tío, en la montaña Igual, mirad Mirad esta imagen, tío Esto tendría que ser algo raro A ver, voy Que le estoy pegando de palos al zombi Vale, ya está Mira aquí Ostras Esto lo vi también En lo de los agorrimos Hay una montaña Eso es pa' arriba, pa' arriba Que te da una flecha Y sale lo mismo, tío Sabe una cruz y calavera Y te da un arma Un arma normal Ahí está, vale Pero bueno, esto tendría que ser algo raro Seguro, tío Sí, tío Que rayada Esto A ver si con suerte Alguien que vea el vídeo En el canal Dice Pues mira Eso es tal O es cual Pero vamos Seguro, vale Tienes algo raro Seguro, eh Bueno Pues nada Pues ya lo hemos visto No podemos hacer nada Nos vamos Está por aquí, hombre Por el toma Uy Me pasa Estoy oyendo zombies A mi izquierda Pero ¿Por qué se ha vuelto A llenar esto De zombies, tío? Me ha pasado Oye, oye Esa mierda Te mata, eh Vámonos de aquí, tío Ven por culo A los zombies estos Vamos, entonces Se queden ahí, ¿no? Se queden ahí pudriéndose Vamos, piedra Espera que me pesa Venga, venga A ver, que quiero ver Cómo revientan Igual 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 si se levantan Vaya basura de granada Qué cabrón Ah, pues sí Mira, el ayuntamiento Y sabes lo que te digo Es menos apacible Ahora el ayuntamiento Que antes, eh Ya, ve Ahora que encontramos Ahora Puedes ver las misiones Seguidas por los jugadores Cooperativos En el registro De misiones Muy bien Me alegro Hay que compresar Y por toda la comida Va a ser bueno cogerlo Texturas Cargalí, texturas Nueva fruta A ver lo que te hace Uf, le está costando Cargar las texturas Lo hemos hecho Ahora A ver, yo voy a Un artigo Un tibre Un pavo, joder Un tibre Un tibre Pues yo no puedo Crear nada, tío Qué basura Qué basura Yo quiero ver Cómo era, tío Yo también, tío Vale, esto está Lleno de zombies Se han colado Sí Se han colado, sí Mira, aquí Pasan dos años Los juegos Pues sí Una cuchilla ¿Quién quiere cuchillas ahora, tío? Afectarse, hombre Para estar guapo No, mira Hay un gran doyón aquí Al punetazo Acá te limpia No sé yo Ahora vemos Por más grande, grande Madre mía Sí, sí Corre Nos ponemos Luego la furia A ver, tío Y le preguntamos Cero coma A ver Venga, vale Yo la tengo aquí Guardadita Ahora, pero escucha Me voy a cargar con la escopeta Me voy a cargar con la escopeta Al que explota No, me voy a cargar al que explota Ya está Vamos Me voy a cargar con la escopeta Me voy a cargar con la escopeta A ver Estas puertas De las que vienen Con sorpresa Ah, pues, ¿no? Ah, sí A ver No, 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 pincha Nada de salir Pero Eh, eh, eh A ver ¿Qué? 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 ¿Qué quieres? Díganme, ¿verdad? Gas para mechero, trae Que no me tiras Eh, aperitivo, aperitivo Radio No quiero la radio Sí Oye, esta puerta ¿Se puede abrir? ¿La abrimos? Me da a mí que va a ser como Venga, tía, claro Venga, va Seguro Esta puerta principal, ¿no? Vale El guardo, cabrón Hostias Eh, pues yo No lo viento No, no entra Ah, estás capida Tío, me sienta, me sienta Quita, quita Hijo de puta Cómo me lo has hecho Eh, modo rabia Cuidado, cuidado Cierra la puerta Que me mata Espérate, yo me voy Yo me voy Madre mía Si cierro la puerta Si cierro la puerta No puede venir A ver, ¿está por aquí? No, no está Hay un puente arriba ¿Dónde está este chuloputas, tío? Mirale, aquí está ¿Modo furia? Si Eh, toma Ay, guau, que hostia Me ha dado, tío Mira, me ha matado, tío Un golpe, cabrón No, yo le remate Aquí el próximo modo furia Le remate No da nada, tío Es dentro, ¿no? Sí, casi que me voy por aquí, además A ver Oye, no se supone ¿Por dónde coño se supone que es, tío? ¿Arriba? Sí, pues Eh, cuidado Sí, para arriba, tío Tú, tú, tú ¿Qué, estás entrando o qué? Sí, sí, estás entrando así Llevas uno de atrás Tío, no vas a abrir Abre, abre Yo te cubro, abre Oye, oye ¿Qué me has hecho? No sé Tengo muerto por la cara Joder, tronco Estaba muerto ya el zombie, ¿no? Sí, el zombie, sí Joder, tío Me he volvido ya 10.000, casi Mentira ¿10.000? En plan, en este y la otra No, no, no Y me ponen en la otra punta ¿Ahora que no entiendo? No sé, buena pregunta Mira, aquí tú Ah No, ábreme la puerta tú, anda Que seguro que lo que hay Seguro que lo que hay al otro lado No vuela Es por aquí Bien, nada Puerta cerrada Puerta cerrada Bien, peo ¿Quién quiere cañar? Vení más zombies A ver Ya que empece Oye, no veas si vienen zombies por aquí, ¿no? Sí Oye, ¿estás conmigo? Sí, sí Vale, pues tú cúbreme Que yo a estos me los cargo Mira, está el sumo a todo, ¿bien? Ahí, ¿bien? Ahí uno ¿Dónde? Ah, me la he cogido A la derecha, a él ¿Para quién no hay? Vale, para mí que ya los que suenan están ahí al lado Pues ahora te habría vuelto Sí ¿Yo? Si quieres, sí Buena primera Ey, caballero Vamos a ver, tío Oye, oye, esta maza sí pega bien, ¿eh? Joder Qué vas, tú me has cogido eso Súper grande, tú Se lo dio una mano Joder Pero un momento, tú Que me han hablado el WhatsApp A las 4 de la mañana ¿Qué cojones? Sienta, me siento, tío Ahora me siento por todos lados Cuidado, cuidado Están saliendo detrás mío No ¿Qué pasa, tío? Hay una puerta aquí ¿Me abro? ¿Abra la puerta o no? Oh, esta allí Una de mil pavos Tío, no sé por cojones Hay una que está gritando Me está poniendo nervioso ¿Será aquí dentro, tío? No sé dónde es, pero vamos Ay, aquí Oye, ¿por qué me ha cerrado la puerta? Pero bueno ¿A este qué le pasa? Ese es el alcalde Sí, no Bueno 6.000 detrines Abrí diamantes No, hay diamantes Tira allí abajo ¿Lo has cogido? No, no los has cogido tú Ah, sí Pero eso no sería para nada, ¿no? No, también Sí, para dinero Ah, son salvos mil pavos Por ahí 2.500 Uy 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 ¿Hay que volver para atrás, no? ¿O qué? Eh, eso parece ¿Por qué coño suenan? Yo creo que están aquí abajo, tío Seguro ¿Estás arriba, tío? ¿Dónde? ¿Estás atrás, no? ¿Estás siguiendo, tío, los puntitos? Por aquí, sí Para las alcantarillas, es Oh, un matón, un matón, un matón Oh Aparte, te tiro un costumoto Me ha encendido el costumoto Tú, está muy duro, ¿eh? Vente, apaga, vente, apaga Te tiro un costumoto Eh Espérate, te he tirado Sí, me he tirado Espérate No, 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 que estoy vivo Me te quemo, hombre Sí, sí, me quemo, sí Yo también te he quemado Tiene el fuego Yo no puedo entrar, tú Bueno, mi rol es tan fuerte de cerrar Eh, eh, eh Que yo no veo el fuego y me quemo, chaval Pero que... Igual, igual ¿Me da mapa? Si está más duro que... Guau Me he jodido Oye, ya, ya Si me enganté No tengo nada más rápido Oye, no sé No sé ni dónde estoy, ¿eh? Madre mía Tú me has sacado la otra punta del edificio ¿Cómo puede ser así esto, macho? ¿Sí? Sí, tío ¿Dónde estás? Voy para allá Estoy pasando por donde sonaban los zombies Voy para abajo, voy para abajo Llego, llevo Ya, vale, ya estoy No hacen nada más que sonar los zombies por ahí Me están poniendo histérico Esto cuando estaba jugando yo solo Te juro que me ponían Pero vamos Han tacao, ¿eh? Cago en la puta que os calléis Ostras, me acabo de encontrar en otra idea Venga, vámonos, anda Te lo juro, me están poniendo a mal humor Cago en la puta, no se enro a la puta Otra alcantarilla, tío Sí, tío, otra vez a las alcantarillas Ah, venga Me parece que tarda en salir, ¿no? Estaba aquí dando dos vueltas solo y ya te ha pasado A saber Pero voy a apretarla Eh, cuidado Bien Ya está, ya está No hay trapos por todos lados, tío Vamos por arriba, tío Tiene que volver por atrás entonces, ¿no? Eso parece Mira, si vas por aquí va despacito, pero sube Hay un zombi ahí, tío, loco Hombre, lo van a lanzar ¿Qué has atravesado la pared? ¿Tú, tú, tú? ¿En serio? ¿No puedo pasar? ¿En serio? Si ponía que estaba abierta la puerta ¿Tú que no puedo pasar? Yo, 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 aquí hay un montón de zombi, eh Intenta abrir y cerrar la puerta, anda Cuando puedas No, 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 si aquí no me puede nada No, 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 si aquí no me puede nada Pero mira que no me deja, tú Sí, es que, pues, salía un cuadrado, ¿no? Que no me deja pasar ¿Por la cara, tío? ¿Cómo está esto? ¿Tú esto? ¿Puedo ser un puQador? No, creo nada Si voy yo para adelante solo a ver qué pasa A ver Por la cara, tío Eso por ir corriendo Escucha, tira para adelante Que cuando pone lo de Pulsa tal que te están esperando y tal Le doy que me lleve allí, tío Bueno, espérate Es que no me deja pulsar nada Aquí hay un de esos de De gases, tío Un a fuego de gases Quizás es la típica ruleta esta y no puedo darle Y no puedes darle Tampoco, tío Por la cara, se han quitado a los cuadrados, tío Mira, aquí hay una puerta al lado, a ver A ver, esta puerta Me cago en la puta, tío Por la cara, tío Tío, que ha reventado Un bidón A ver, voy a intentar seguir para adelante, tío, sin quemarme Espérate, a ver si bajo Por aquí, usando la escalerilla Joder, chaval A ver, que hay juegos, tío Espera, espera Mira, aquí me deja abrir puertas, tío Qué raro, tío No me deja No me deja, tío No me deja, tío ¿Has podido, has podido hacer eso? Sí, sí, ya Pasar he pasado, ya Pues te estoy viendo una flecha, tío Me está llevando súper lejos Es que está Regresando a ir Casi eso, tío Yo, 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 que me mata Saca la escopeta, saca la escopeta Que está mirando el mapa y no ve, así me mata Qué, pues mira, yo estoy aquí encerrado, tío Y encima no tengo ni nada que hacer Anda, mira, si este está vivo Ya creo que ya me estoy llegando Uff, no soy gente, tío Ya ves, tío, yo aquí no me estoy enterando de nada No me estoy dando ni puntos Creo que me da el típico grandullo o algo Ay, 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 ay Es que sólo acojona Joder, tío Yo sé que me tienes aquí de apoyo moral, eh Pero... A ver si yo una puta bella Te imaginas que llegas y que no podemos hacer nada? Joder, no creo, ¿no? Pero nunca es Hombre, como hace la puerta esa Que tengo que meterme aquí a la puerta Estoy para arriba Pues te hace falta que tú vengas Sí, no Para continuar con cualquier cosa Cuando lleves al objetivo ese Que está a 293 metros Que todavía te queda Por narices tiene que pasar algo de eso Tío, pero de verdad que estas cosas son De traca, ¿eh? Joder No es mal que me ni me ha dejado pasar por lo menos Sí No sé qué habrá pasado 120 metros de De acá a poquillo Ahí me pone que están más cerca, pero bueno Supongo que tendrías que dar vuelta Es que no me he insistido dando vuelta, vale Vaya historia, ¿eh? Joder Sí, yo qué sé, tío Cualquiera que vea la serie entera Va a flipar con todos los fallos que tiene el juego, tío Ya venga, nadie se va a comprar el juego No sé si nadie se va a comprar el juego Tío, luego merece la pena Porque mira Si estamos aquí tú y yo Haciendo esto Aún con todas las perrerías Que nos hace Poniéndonos el Skype Para poder hablar Para poder hacer esto Yo qué sé Hombre, el rato pasa Vale Vamos, como que llevo aquí Cinco minutos Joder Luego están los soniditos random Que suenan de vez en cuando Que te quedas diciendo Tú, eso que ha sido Que si una rata Que si un fantasma pasando Porque es que no tiene otra descripción En los sonidos que suenan Ya, que sonido raro Que sí, que es que estos eran las alcantarillas Pero que las alcantarillas que yo sepa No suena a un Yuuuun A un pum Tal Aquí ya ha llegado Por Dios Que ponga que sí Hay otros jugadores Esperándote Ahí estoy No No, no No me dijo Tiene que ponerle ¿Pero saberle la flechita? No, tío Me pone a otros jugadores Esperándote Y ya está A ver, intento una Me cago en la puta de oros, tío Nada, que no me dejó Y yo, escúchame Sí, 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 sí No tienes nada, tío Eeeeh Sí, sí Yo que sé La chapa arriba y te la inca En la cabeza o algo A ver Me estoy quitando vida tirándome Pero vamos A este ritmo Creo que me recupero más deprisa Que me la quito Sí, sí Definitivamente Me la quito más deprisa Que me la Ah, vale, vale Ahora, ahora Me pego un buen guantazo Venga, otro Rápido, rápido Rápido Otro Tío, las cosas que hay que hacer, macho Venga A ver Eeeeh Pumba Ahí estoy Palme Te pone en el quinto, coño Pues me puedo partir Me puedo partir De todo menos A ver ¿Eres todo en el mismo lado? No, no Sí, tío En el mismo lado Pero abrimos A lo mejor te deja ahora Sí, pero por los Cojones Va, escucha, Chupita Voy a darle a abandonar partida Y a ver si así me deja Bueno Y si no, pues a ver Que vemos Que hacemos Venga, vale A ver Partida abandonada Nada, no me deja Cargar el último punto De control guardado A ver Estoy otra vez Justo En la salida Venga Eeeh Un ET, tío Espera, espera Me está cargando, vaya En mi capítulo Yo que sé Invítame mejor Para que ahora mismo Estoy leado a tiros Punto de control Vuelve a la iglesia, tío O sea A mí me pone que se le da la cantarilla En mi partida A ver A ver, me parece Que ya te puedo invitar Eh, no A Nami no Este no sé quién es De hecho A ver Enviar Ya está Enviada Yo voy tirando Para adelante Vale Mira que entra Tío, te imaginas Que Que Bueno, no lo quiero decir Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Vale Hasta ahora pensaba Que el Assassin's Creed era de los juegos Con más fallos y bugs del mundo Y Está Está la cosa Cercana Joder Ahí estoy bien Otra vez cargando La munición Es valiosa Haz buen uso de ello Ahora el punto para coger Y pegarse un tiro Sería que Que no te deje pasar ahora A ti Solo puede entrar un negro Ahí estoy ya A ver Abre la puerta Puñetas Estaba yo aquí tan tranquilo Haciéndome Un cigarro de liar Y me salen tres zombies aquí en la cara Hay que ir para atrás ¿No? Espérate Un segundo No No cierres la puerta Desgraciado No cierres la puerta Hombre Eso se abre A lo mejor ha sido antes ¿Has abierto la puerta antes Pegándole corriendo? Sí Pues a lo mejor ha sido por eso Eh, ¿qué pasa? El reto el tonzón Cuando yo te diga que este juego Si lo juegas solo Tío No, yo no se lo recomiendo a nadie Y si tienes problemas en el corazón Menos Joder Con los cascos puestos y eso no voy a ver Sí, sí Además no es en plan un sustito de vez en cuando Que te cagas en el momento No, no Es todo el rato ahí como una sensación de miedo De estar rodeado de zombies De que te van a atacar en cualquier momento O es que si te viese igual Pero como es un modo historia Vas haciendo ahí tus cosas Desprevenido Palo de escoba Eh, eh, eh Tú, el gas este, hombre La derecha La derecha Bueno, ya Ya me he dado cuenta ¿Por dónde es por donde había mazo de zombies? Más para adelante No, otra vez Esto es un rodeo, madre mía Un pedazo de rodeo que da ¿Y por qué hagas un rodeo? O por ahí como bueno, ¿no? Voy a seguir por aquí No, no, no No hagas inventos extraños, anda A ver si me queda colgado, ¿no? Sí, capaces Hay una caja Eh Buah, tú, si es que esto pega tres tiros Es lo que me asusto Tú pega tres tiros, esto ¿Qué es lo que me asusto? ¿Halo? ¿Halo? ¿Halo, mate? ¿Qué es lo que me asusto? Oye, sale algo de por aquí Mira, 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 un gordo, un gordo, un gordo Es el odio, ¿qué coño pasa aquí? Me estoy muriendo ¿Le pegamos o qué? Aquí veo un par de heridas Eh, me ha vomitado el desgraciado Puta este... A ver, dame un par de Red Bulls O te los has llevado todos Hay uno en el suelo Aquí, aquí ve ¿Dónde está Red Bull? El Red Bull... Vamos a pegarle A ver, tú Tú primero Eh, 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 eh Tú primero ¡Toma, abogado! Eh, 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 eh Me ha pitado, ¿no? No me... No me muere esto Encima de esta el gordo te voy a meter encima Eh... Tejidosis Un grande y un gordo ¿Dónde está Chubita? Aquí, aquí Está cogiendo el arma Como, hombre La, 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 la... ¿Te ha metido, qué? Sí Cuidado, que vienen los otros, yo también Hoy va, qué guantazo Te vas a cagar, hombre, te vas a cagar Te vas a cagar Bebida rica Aquí hay otro grande Tienes que estaría dormiendo Mira este, tío No sé si estás vivo o muerto A mí me han matado Hola Cuatro mil setecientos he perdido ahí Con dos... Cuyons Escuchame, ¿tú ves este de aquí el suelo? ¿Qué te pasa? ¿Tú no ves negro? Sí, es... Los gordos cuando los queman se quedan así Mazo falso Es negro, ¿no? Casi tinta Sí Es medio petróleo encima Es muy falsito La verdad Otro falso del juego Eh... Cuidado Dejad ahí, que ha pisado un cable El famoso cable Hay otro grande llora, tío Es una valida Hostia, tío Con el L1 y el R1, tío En plan con los puñitos Me voy a tirar al suelo Entra Hola Me parece pepino y todo eso La tonfa esa de verdad No sé, suena contundente Contundente Tonfa Aquí es donde hay mazo zombis Aquí es donde hay mazo zombis Me pone el dedo que dispara Doces La tonfa es caja En la caja Un apete Te tengo la Yes En la caja Casi Te tengo la Unión Asi Que en la caja En la caja No se escuchaba Pensar que si no o no No lo habías ¿Derecha eres? Ya, ya. Estoy viendo que por aquí hay cosas. Ataba por culo, hombre. ¿Y yo por aquí no ven? Ah, sí. Sí, sí, sí. No hay nadie. Oye, la linternita también es mágica, ¿no? Se recarga sola. Ya ve. Es solar. Eh, 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 eh. ¿Pero qué pasa aquí? Me parece que por aquí arriba hay que hacer algo. Voy para arriba. Que no sé de qué me suena. Aquí con mi reloj de oro. Ah, pues no. Pues no, pues no. Bueno, hay una carterita con un poco de dinero, pero vamos. No hay nada, ¿no? No. Nada que merezca la pena. Un grandote. Ah, un guardado. Ya no voy a ver. Mira cómo vomita. Mira cómo vomita. Mira cómo vomita. Ahí te queda el macho, no sé. Mira, se la voy a tirar encima, hombre. Mira, tío, un cráneo morado, tío. Mira, sube para arriba. ¿Dónde? Tío, lo de las calaveras, tío. Ah, alguien me dijo que si sabía dónde estaba la calavera blanca de Dead Island y dije que no tenía ni idea. Sí, estoy seguro que hay una. ¿Y qué puñetas habrá que hacer con ellas, tú? No sé. Mira, me deja cogerla, me deja cogerla, cráneo morado. Ya lo tengo. ¿Qué le pone? ¿Qué le pone? ¿Punto de control? Ah, punto de control, tío. Abrelo a la izquierda. Ahora un sub. It's around... Around... Ah. Pone que es nuestra propia falta. O sea, que es nuestro propio error. A ver, quita, quita, tío. Quita un momento. Hay una foto de dos pibas. No sé, tío. Qué rayada, chaval. Buah, tío. Pues mira, ese sigue ahí vomitando. Eh... Pues... ¿Sabes qué? Seguro que... Que en el sitio anterior había que coger otro cráneo. Pero como no había... Habíamos pasado por aquí y no habíamos cogido eso. Pero sé que hay uno allí en la montaña, ¿eh? Pues mira, ya sabemos dónde están los tres, tú. Pero eran más grandes, ¿no? Voy a investigar acerca del tema. Y... Y si eso, volvemos, tío. Pues sí. Venga, vamos por aquí. A ver, un segundo. Venga, faltamos, pues. Eh... Bueno, de hecho... Eh... Señores, yo creo que aquí... Bueno, no. Venga, vamos a seguir un poquito ya que este capítulo está siendo... Ahí va. Especialmente largo. Ya ves. Eh... Gordo, 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 gordo. Cárgatele. Yo no quiero saber nada de gordos. Queda, queda... Algas. Puscar... A ver... A ver... A ver... A ver... Me quitan los alcoholicos ya. Eh... 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 Saltito... Toma. Venga. ¿Qué hay por ahí, investigador? Es súper largo, tío. Es un laberinto. Son dos caminos. No sé si se cierra... La luna. No, no, no. Se ha lio. ¿Qué hay por ahí? Nada. Una puerta y otro lado no se lo ve. Sigue pa'lante. No, pues nada, vámonos. Ahí va los suburbios. Venga, aquí ya sí que se acaba. Bueno, chavales, espero que os haya gustado el capítulo número... No me acuerdo ya de qué capítulo es este. 7, ¿no? Creo. O 8, no sé. No sé, tío. Bueno. El caso. Que espero que os haya gustado este último capítulo de... De Island hasta ahora. Eh... Un like y favorito ayuda muchísimo. Y... Hasta la próxima.